¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma desde el Unboxing Toy Convention. Hoy estoy con el Club Mexjoes, que bueno, pues como ustedes saben este es un club muy padre porque es a nivel nacional. Y vamos a platicar con dos de los integrantes que los dejaron haciendo guardia. ¿Cómo están? Sus nombres por favor. Hola Francisco, Paco, me recuerdan ya estamos varias veces aquí en el canal. Y Christopher, un gusto saludarlos. Igual estuve el año pasado aquí, pero vine de cortesía porque me gané el boleto. Entonces vine a ver porque soy miembro del Club Mexjoes y ahora vengo como expositor. Súper bien. Bueno, ahora los mandaron de avanzada porque realmente el club es bastante grande, es muy vasto. Pero ahora dijeron, bueno, vamos a mandar ahí a alguien que esté echándonos la mano. Platíquenme un poquito de lo que traen en esta ocasión. La vez pasada también traían muchas piezas, pero trajeron, había más customs que ahora. Ahora vienen otro tipo de piezas. Platíquenme un poco de lo que traen y cuántas personas están exponiendo. Sí, mira, somos seis personas las que estamos exponiendo, nos alternamos entre los días. Y sobre todo porque ahora trabajamos con los chicos de Transformers en hacer un diorama. No sé si ya también este... Sí, maravilloso. Ojalá tengan tiempo de checarlo. Y pues bueno, trajimos piezas para el stand y para el diorama, pero como ahora sí, éramos bastantes, ya tuvimos más participación. Traemos colecciones de las más modernas, pero también traemos vintage, algunos vehículos. Y pues sí, hay una parte de custom, ya no tanto como el año pasado, pero pues ahora sí es lo que traemos en esta ocasión. Algo que me gustó y me gustó muchísimo es que trajeron más vintage. Me gustan mucho los shows, es padrísimo, pero creo que la colección en la parte vintage como que tiene más añoranza, porque los 50, 25, sí, son más nuevos, pero los otros son los que rompiste, son los que perdiste en el pasto, ahí se te fueron a la coladera y aquí los tienen ustedes. Todas estas piezas, me dices, son seis coleccionistas. ¿De cuántas personas más o menos estamos hablando que hay en el club? ¿Saben ese dato? Exactamente, de hecho ya se actualizó, somos exactamente a partir creo que de 900, aproximadamente 900 integrantes ya con gafete y ya suscritos al club. Entonces de nosotros aquí en México, de hecho somos muchos, pero nos ha dado la oportunidad de reunirnos todos así para precisamente formar algo mucho más grande. En esta ocasión se dio lo de la maqueta, que todos los pusimos de acuerdo vía Facebook para que pudiéramos organizarnos, cada quien con su forma de hacer las cosas, diferentes tipos de trabajo. Pero todo salió muy bien gracias a todos los que colaboraron y pues hoy traemos varias cosillas y entre ellas también están lo vintage, lo del sargento Savage, los mauler, lo que es algo muy tradicional de los G.I.O. Este, una de las cosas que también me gustó fueron algunos soldados ya modernos, pero ya con custom, o sea ya con detalles y con armamentos marauder, o sea de otro tipo de compañía. No, maravilloso. Y ya mira, así se va juntando la gente para que nos vayamos pronto, pero de repente viene por acá alguien más de los Mex Jaws. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Maytú, ¿qué tal? Bien, maravilloso. Lo han de recordar porque él me regaló un cuadro del sargento, que para mí es la más maravillosa pieza que tengo ahí, el sargento Slotter. Ahí la tengo en mi colección, ¿eh? Oh, bien, sí, de hecho en alguna ocasión la vi publicada en Facebook. Sí, yo llegué y la publicé. Exacto, se ve bastante bien. Sí, no, está preciosísima. Y pues en realidad es maravilloso, platíquenme cómo se puede la gente unir al club, porque he encontrado muchos coleccionistas nuevos que son de Jaws y lo increíble, he encontrado niños chiquillos que se están volviendo fans de todo este rollo. ¿Cómo los pueden encontrar? Pues primero que nada tenemos nuestra página de Facebook, Club Mex Jaws. Ahí les van a hacer unas pequeñas preguntas sobre todo que coleccionan. Ya de ahí, pues el administrador Miguel Vallardo y también fundador del club les hará llegar, si ustedes gustan, nuestra credencial en la que, pues bueno, ya está, te da tu número de serie. Y pues bueno, ahí estamos integrándonos. Y la idea que aquí que tenemos en la base de Ciudad de México es que a través del unboxing hemos conocido muchos coleccionistas y tratamos de invitarlos para que en algún momento podamos hacer una expo mucho más grande, en donde ahora sí haya todavía más vintage, más vehículos. Por ahí también hay una persona que nos presumió, ya también tengo el flag. A mucha gente nos gustaría ver el flag. Así está, pues. Sí, padrísimo. Y amigos, pues bueno, ya saben, busquen los Club Mex Jaws. Está aquí el maestro pintor, están estos muchachones. También estoy yo en ese club, así es que tienen que inscribirse. Nos vemos por allá. Yo soy Juan Maestro, sigue siendo el unboxing Toy Convention. Nos vemos en la próxima de Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós.